A partir de ese día dejé de tener miedo, compartí esta historia con muchos amigos, ellos se convirtieron en superhéroes y super heroínas. Decidí luchar contra el mal, contra la contaminación, racismo, marginación y llevar un mensaje de solidaridad, unión mediante nuestra perrola. Pero para lograr esto necesitaba mucho power, mucha energía, por eso el día de hoy te vamos a tocar esta perrola que dice ¡Necesito poder! Soy un niño y no saben qué, dentro de mí escondo un gran poder. Necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, necesito poder. Necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder, tomo mi leche para poder vencer. Necesito poder.